Una visión muy particular de lo que es la legitimidad democrática. ¿Cómo puede decir que esto es democrático porque lo han elegido la mayoría de los militantes de Vox, de Vox, perdón, de Bildu, en unas elecciones internas? Pero yo sé que está muy trillada la comparación, pero hay que recordarlo, Hitler gana unas elecciones democráticas por mayoría. Y además en un entorno en el que todavía a quien se sale de la línea para mostrar cierto arrepentimiento, para cuestionar moralmente lo que ellos llamaban la lucha armada, se le penaliza, se le margina, se le excluye. Si todavía, aunque en este momento, en los últimos años, no haya habido atentados, no hayan habido acciones violentas, sí que el poder de Bildu se sigue sustentando sobre el terror. El recuerdo del terror y la posibilidad de volver a ejercerlo. Que salga un señor como Tegui, que fue el jefe de los que tienen las pistolas y los que pagaban tiros en la nuca, diciéndole al Estado que es su última oportunidad y que si no lo hace tendremos que tomar decisiones, ¿qué tenemos que interpretar? ¿Qué decisiones van a tomar? Que esto es democrático, o sea, que el señor que vive en Hernani, por poner un ejemplo, apoye eso, implica que eso es democrático o se puede considerar que existe, donde gobierna Bildu y donde tiene el poder Bildu, que existen unas condiciones para que la gente pueda en libertad manifestarse. Porque hay una parte, lo decía Carmelo, es verdad, de fanatismo ideológico terrible y de una enfermedad moral en la sociedad vasca que es asquerosa. Pero también sigue el miedo. Incluso dentro del mundo ese de ellos que llaman la izquierda a Berchali, lo que todavía gobierna todavía es el miedo. Lo que más se ha preocupado siempre ese mundo es de perseguir al disidente. No han tenido problemas en asesinar a Goyes en su día y a otros que se salían. Todo se sustenta en el miedo, en el terror y en el que tiene las armas.